Y uno de los puntos que va a ser parte de la discusión que comienza hoy en el Congreso en la Ley de Bases, te lo anticipábamos hace un ratito, es los detalles de la reforma laboral, que ayer prácticamente hizo peligrar la discusión en el Congreso de todo el paquete de leyes. Bueno, ¿qué es lo que sí aparentemente en este momento, hoy, a esta hora, todo puede cambiar? ¿Hay consenso? Bueno, ¿en qué la nueva reforma laboral va a incluir una ampliación del periodo de prueba? Hoy es de tres meses, podría pasar entre seis y ocho meses. También está la creación no obligatoria del fondo de cese del trabajo, pero hay también la eliminación de multas por falta de registración, esto es para facilitar el blanqueo de los trabajos informales. Te lo decía anteriormente, la creación del fondo de cese laboral, eso es una reforma indemnizatoria que no va a ser obligatoria, y atención con esto porque es uno de los puntos que generaba muchas rispideces, no va a ser obligatoria, es un sistema que de acuerdo al sector, si le sirve, lo terminará de aplicar. Acá hay muchísima discusión porque se asocia al derecho a huelga, se restringe la discusión a la cuestión de la educación. Había muchos más sectores involucrados en esta declaratoria que se intentaba hacer de servicio esencial. Bueno, la discusión se remite y no está saldada a la cuestión de la educación. ¿Y por qué es importante? Porque garantiza o apunta a garantizar un 70% de funcionamiento precisamente del servicio. En educación es muy debatible claramente, por eso creen que ahí hay mucho espacio para dar el debate, pero prácticamente afecta mucho también el derecho a huelga porque la hace más imperceptible eventualmente. Y el último punto que también todavía está en discusión, pero en cualquier caso no va a hacer caer la negociación porque el gobierno está dispuesto a ceder esto, es la cuota sindical. No va a haber artículo que modifique o elimine la cuota sindical, que era obviamente uno de los puntos más trabajosos para avanzar en esta ley. Bueno, mira.